En cada bello amanecer tú estás Desde que aparece el sol te siento junto a mí Y por la tarde al caminar es tu amor Que llena todo mi interior al ver el cielo azul Y el día se acabó y la noche apareció Tu luz y tu amor llenó mi corazón Todo el día eres tú Jesús Quien me guía y me da quietud De tu mano sé que siempre voy A mi lado tú estás Todo el día Y cuando el frío apareció en mi sed Vino tu abrigo y me cubrió Trayendo el calor Y la alegría encontré solo en ti Y la tristeza se marchó Cuando llegaste tú Y si mi corazón se llena de temor Tu luz y tu amor me llena de dolor Todo el día eres tú Jesús Quien me guía y me da quietud De tus manos sé que siempre voy A mi lado tú estás Todo el día Todo el día eres tú Todo el día eres tú Jesús Todo el día eres tú Todo el día eres tú Todo el día eres tú Jesús, quien me guía y me da quietud En tus manos sé que siempre voy, a mi lado tú estás Todo el día eres tú Jesús, quien me guía y me da quietud En tus manos sé que siempre voy, a mi lado tú estás Todo el día Todo el día Todo el día